Paco, tenemos que cambiar de tema, tenemos que hablar del rival acérrimo del Guadalajara, que es el América. El América que ha tenido un torneo bastante malo, por no decirlo mediocre. Diego Valdés, que ha sido el buque insignia del América en los últimos torneos, no anda bien. ¿Alguien podría ocupar la posición de Diego Valdés en lo que resta del torneo para salvar al América de la catástrofe absoluta? Pero es que, dime quién anda bien en el América, Matador. Malagor. O sea que al final. ¿Cuáles? Imagínate, si tu portero es el que anda mejor es porque le están chutando mucho, ¿no? Sí. Entonces, quiere decir que el equipo en general no está jugando bien. Sí es cierto, y luego abren el paracaídas de muchos para no caer así tan duro desde arriba, diciendo que vienen muchos de las lesiones, que apenas está recuperando jugadores, que apenas ha llegado Dávila, etc. Pero la realidad es que América no anda. No anda, no juega bien y ni gana. Antes ganaba, jugando medio feo, medio mal. Así ganó un campeonato pasado, no gustando, pero ganó esta temporada. Ahora resulta que la pretemporada sí les afectó. El año pasado que fueron campeones no les afectó la pretemporada. Entonces, son demasiadas excusas las que se ponen, ¿no? Al final, creo que no anda nadie bien jugando en América y el ritmo de partidos, aunque ya han recuperado mucha de la gente, le está costando retomarlo, ¿no? Y también no ha encontrado un once titular Yardine y luego no lo repite muy frecuentemente, ¿no? Entonces, yo no veo tan claro que le vaya a ganar a León. Yo no veo tan claro que vaya a salir adelante ya de esta mala situación en la que se encuentra América. Porque puede ser que Chivas no esté, como dice Armando, en un lugar más privilegiado de la tabla. Pero no juega mal. Y eso tarde o temprano te va a sacar adelante. Pero el no jugar bien y ganar tiene fecha de calicidad muy corta. Y el América me parece que ya se le terminó. El problema de América y el problema... Bueno, León no tiene ese problema, pero se van a encontrar uno de su vida, ¿no? Que es el América y el León que va de bajadita. Entonces, pues este... Yo creo que mañana parte como favorito el León, ¿no? Aunque los americanistas su fan en diciendo que el América es campeón siempre en todo lugar. No es cierto. A ver, ¿quién anda bien, Vero? Armando, de acá. ¿Malagón anda bien? Malagón, correcto. Araujo. Creo que Araujo está subiendo su nivel. Araujo ha mejorado muchísimo. Yo lo he visto muy bien junto con Juárez. Ayer lo platicaba, me gusta. Ahora está dupla porque luego los americanistas dicen que le están llorando a Lichnowski, que hace tanta falta, pero yo... Y Cáceres. Y Cáceres también, pero yo a estos dos los he visto muy, muy bien. Lo que ha hecho Espinosa, el joven Espinosa también muy bien. A mí lo de Fidalgo especialmente me parece que sí ya es... No, no, no. A mí me está gustando un poco. ¿Ah, sí? Me parece que es un poco más líder ahora. Y yo te iba a decir que no. No, a mí me parece que ha sido un poco más destacado en esta ocasión lo de Fidalgo. A mí. Veíamos esta posible alineación, Mariano. Con línea de cuatro, porque ya vimos que cambió en el partido anterior contra los Pumas a línea de cinco. ¿Quién de estos anda bien, Mariano? ¿Quién te ha gustado y quién está de plano muy bajo de juego de los que estamos viendo en pantalla? Solamente dos, desde mi perspectiva. Uno Malagón y el otro Brian Rodríguez, que es el que de cierta forma ha venido cargando al equipo en juegos complicados. De repente hace alguna jugada interesante y termina rescatando puntos a América. Estoy de acuerdo que Araujo viene levantando, pero todavía no le veo el nivel para el que le contrataron y que tendría que haber demostrado en América, aunque las lesiones le han afectado. Fuera de esto es lo que dice Paco, ¿no? Pueden estar bien físicamente. El doctor les puede haber dado ya la libertad para regresar a entrenar y jugar, pero después el encontrar el ritmo es otra historia completamente distinta. Eso lo obtienes con el paso de los partidos y la mala noticia para América es que ya no tiene muchos partidos. Antes lo ganaban las individualidades, Malagón incluido. Ahora, evidentemente, no le está alcanzando el equipo americanista y seguramente estará en la fase final, en el play-in, en donde sea. Pero aún con esto no creo que le alcance como para pensar en obtener el título de nueva cuenta. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.